a la última sino que sea la primera de muchas y aquí edina y pero voy a pedir el videíto para corroborar de que si hayan hecho en la noche que en chicago se murió y yo también entiendo si se puede ya que no estemos en la presentación la invitamos para que esté con nosotros